¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Call of Duty Advanced Warfare Bueno, hoy esto es una partida del modo de juego de Contra Todos en el mapa de Riot con la Valve 27 Y una partida que me gustó bastante en un mapa más pequeñito que el vídeo anterior que subí de Contra Todos En el mapa de Instinct, que yo creo que es el mapa más grande de todo el Call of Duty Advanced Warfare Y la verdad, esta partida dura un pelín más, pero es que en esta partida no se escucha casi nada Están todos ahí agazapados como ratas y escondidos todos Y la verdad, en este juego ya, como que me estoy cansando un poquito de los camperos Hay muchos camperos, en este juego yo creo que en el que más camperos hay de todos los Call of Duty Hay muchos camperos que yo no sé por qué hay tantísimos camperos Camperos, camperos, por todos lados La conexión también hay veces que va genial y hay veces que va fatal Esto es como que me gusta y no me gusta el Call of Duty este Por eso en el anterior vídeo dije que me encantaba todo, que todo es muy bonito Lo pinté todo muy bonito, pero después hay veces que el juego va fatal, va horriblemente mal Aquí en esta partida la conexión me va perfecta, pero es que eso, hay veces el domingo me puse a jugar El domingo pasado me puse a jugar y iba fatal y el sábado pues me hinchaba Estaba jugando en grupo los dos días y me hinchaba el sábado, me estaba hinchando Grabé unas cuantas de partidas porque es que la verdad era una gozada Me estaba hinchando de matar y la conexión iba perfecta Después el domingo me meto yo tan contento porque había subido 100.000 posiciones en un día Estaba el 200.000 del mundo el sábado Y el viernes, perdón, empecé a jugar el viernes por la noche Y me puse el 133.000 del mundo en 14 horas creo que jugué Entre 10 y 14 horas creo que jugué Y la verdad una burrada, me puse el primero del clan en la baja y muerte, la puntuación y todo Estuve, estuve, me pegué una viciada muy muy guapa Pero la verdad me metí el domingo para subir la puntuación un poco Y ya no he vuelto a jugar porque es que me amargué muchísimo Jugué dos o tres partidas y dejé de jugar porque es que no podía jugar Era un aburrimiento, no entraban las balas los tíos Era una cosa que a mí pues la verdad eso no me gusta nada Hay veces que lo que he dicho antes me va genial la conexión Y otras veces que va fatal como el domingo que ya os estoy diciendo Y es una cosa que yo no lo entiendo por qué Pero es lo único que no me gusta de este juego Los camperos y la conexión porque la arma que han bajado la bal Sí, la han bajado pero yo que sé Es como si cuando bajaron la PW, la PW era un cheto Y yo creo que no se quejaron tanto como ahora se están quejando de la bal Porque ahora dicen que armas se ponen, que no sé qué Que yo lo entiendo también porque la arma de este juego tampoco es que maten mucho Pero no sé, lo de la bal no me importa porque sigue matando igual La bal obsidian style esta sigue matando igual Y ahora estoy usando yo la AK-12 que la AK-12 normal La AK-12G, la que me venía con el Dive 0 Que la verdad me va bastante bien la AK-12 Pero lo que os digo, lo que menos me gusta de todo es que hay muchos camperos Porque yo no sé si es el primer Call of Duty que juegan Hay muchos vídeos que veo, muchos foros Todavía hay gente que no sabe lo que es una ADN y un Feroz Que no lo diferencian y yo no sé eso Es que la gente yo creo que ahora hay muchos niños jugando al Call of Duty Y se han metido muchísimos niños chicos entre 7 y 10 años a jugar al Call of Duty Y más chicos todavía, entre 13 años o así Que yo que sé, yo con 7 o 8 años yo estaba jugando a los Pokémon O jugando en la calle, no lo sé Pero yo no he jugado al Call of Duty Yo empecé a jugar en la Play 3, sí, cuando salió en 2007 Que yo tendría 10 años a la Play 2 y eso sí jugaba Pero no jugaba tanto como ahora que hay niños que es increíble la vizcada que se meten Y yo creo que hay mucha gente que se acaba de iniciar ahora en el Call of Duty Y la verdad que no sé por qué en este juego hay tantísimos camperos La verdad, el juego me parece muy bueno, la verdad Es un estilo al Black Ops 2 Porque matar no mata igual que en el Ghost Que te mataban de dos balas La forma de morir, vale, que está bien Pero después que le estés dando las balas a un tío Y no le entren Como que no, eso no me gusta a mí, la verdad Y bueno, pues eso es lo que a mí me molesta Del Call of Duty and Warfare Que la verdad, espero que arreglen algo así de la conexión Algo de esto Es que no sé, es que para los camperos no hay nada No se le pueden hacer nada a los camperos Porque están ahí, están en todos los juegos Y la gente Quiera, o es que no Son capaces de hacer un juego el más grande del mundo O el peor de todos los juegos Porque el Ghost, sin embargo No sé, era una porquería Yo decía que me gustaba Pero, no sé, no disfrutaba tanto En este disfruto más que en el Ghost Porque la gente Yo creo que, no sé Hasta en el FIFA hay gente que guarrea En el FIFA hay veces que tú te metes En el Ultimate Team O en un partido normal Contra otro tío Y te pone el autobús de inicio Te mete el autobús Y ahora, toma ya Métele tú un gol Con toda la defensa ahí atrás Con el Madrid Con la defensa ahí atrás Metía con Con la defensa del Madrid O otra defensa cualquiera Pero métele tú un gol Con el autobús puesto Es que hay gente que es que guarrea En todos lados Yo no lo entiendo Lo que está pasando últimamente Pero es que estoy Bastante amargado El domingo me amargué mucho El lunes intenté jugar Pero es que también iba fatal Y ya pues no he vuelto a jugar Porque no tenía ganas de mosquearme En este juego yo Tengo muy claro Que no me voy a mosquear Si me va mal la conexión Me voy a otro Me pongo en el GTA O lo que sea Que la verdad Tengo pensado que voy a subir Bastantes trucos del GTA De RP infinito Y dinero infinito Porque he encontrado Varios trucos por ahí Leyendo foros Y de eso Que la verdad Lo que tendría Lo que pasaría Es que esos trucos Pues duran muy poco Como mucho un día Duran Y con la conexión que tengo Pues me tardaría más en subir Pero lo que intentaré Será hacer vídeos De tres minutos Así Tres, cuatro minutos Que me tarden menos en subir Lo pondré Pues nada más Que llegue al mediodía Si veo algún truco Por la mañana o así Al mediodía Prepararé el vídeo Lo que sea Porque por la mañana No estoy en casa Y llegaré Prepararé el vídeo Lo que sea Y lo subiré Porque la verdad Me encanta bastante He encontrado muchos trucos De RP infinita Y dinero infinito Que la verdad Quiero subirlo Porque me ha gustado muchísimo He encontrado muchos Muchos trucos de estos Y me encanta No voy a empezar a subir Trucos de todo así De inmortal Y todo esto Porque no No me llama bien la atención Lo de la RP Y eso Si me gusta bastante Me gustaría subirlo Y el FIFA No sé si lo subiré O no Porque la verdad Que no sé Es que hay partidos Que me salen buenos Y hay partidos Que me salen malos En el Call of Duty Pues quiera que no Una partida mala Pues también puede ser divertida En esta partida Por ejemplo No estoy todo el rato Continuo matando Pero para que os hagáis Una idea de lo de los camperos Yo no estoy todo el rato matando Pero estoy todo el rato moviéndome No hay ningún momento De la partida En el que me quedo quieto Alguna vez que me dejan Muy colorado Pero no me quedo quieto En todo En toda la partida Y hay gente que sí Que se queda parada Pero la verdad No sé Aquí hay menos cosas Para guarrear Aquí no hay miras térmicas Y de eso Pero con lo de Lo que Ahí veis el puñetazo Que me mete Que ahí me hace una esponjeada Muy guapa La verdad El tío Que me hace una esponjeada Bastante guapa Que eso Es lo que digo Que no le entran las balas A veces Porque con la cantidad De balas que le he pegado Le faltaría una balita Para morir Y yo creo que A ese tío lo hubiese matado Y habéis visto Al tío que acabo de matar Lo habéis visto Que lo mato perfectamente Y también En este juego Si arreglasen Lo de la conexión Yo creo que sería fantástico Porque si tú te encuentras Un campero Le meto un salto O lo matas bien Pegándole las balas Que hay que meterle Cuatro balas O cinco Y yo creo que Iría perfecto También la baja final De esta Está impresionantemente guapa Ahí veréis Ahora más adelante Quedan dos bajas Ya lo veis Que ahora me hago A la última Y ahí directamente Me cambio al franco Para hacer una baja así guapa O algo de eso Que es lo que a mí me gusta De contra todo Para divertirme Pero no No me da tiempo Ni a cambiarme de arma Aquí lo veis Ahora vais a verlo Aquí empiezo a disparar Hace un poco el tonto Como siempre Me gusta a mí En contra todo Hacer la baja final Aquí veis Vamos Vemos a este Disparamos Una vuelta Con la sensibilidad 6 que llevo yo Y le damos el puñetazo La verdad Bastante chulo La partida Ha estado bastante chula Bastante movidita Y la baja final Lo mejor Vaya sin duda Bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Y suscribirse para más Hasta la próxima